Sabes cómo desarrollar verdadera fuerza mental Que cuando suene el despertador y te tengas que levantar temprano, lo hagas Cuando tengas que vestirte para ir al gimnasio, lo hagas Que cuando no quieras ponerte a trabajar porque te da flojera, lo hagas Porque cuando haces las cosas que te pesan, haces que esas acciones incómodas pesen en tus resultados Porque cuando le dices a tu cerebro que tú eres el que mandas y él no te manda a ti Eres una persona que tiene el control y total responsabilidad de su vida Con simples acciones tendrás grandes resultados Sígueme aquí para desarrollar más fuerza mental